Lo que se hace hoy es una muestra pero que no tiene como intención algo que podría ser que es mostrar el inmenso bagaje que tiene de la biblioteca del Congreso. Entonces una opción hubiera sido poner todo lo que hay de notas guardadas de Enrique Rav y Rodolfo Walsh. Pero a mí me pareció que era mejor elegir algunas determinadas que fueran como paradigmáticas de su método. Yo creo que hay en uno y en otro una transformación de lo que es el espacio de la escritura periodística. Una transformación conceptual en cuanto a qué es lo que se puede hacer en ese ámbito no resignadamente sino al contrario. Los dos son grandes escritores, los dos son grandes intelectuales usando los géneros periodísticos que si le vamos a seguir llamando menores entonces hay que ver la potencia, la mayoría de lo que lo menor en realidad encarna.